Tres en total, revelaron que Boca está a punto de hacer el anuncio que esperan todos los hinchas. Vamos por más noticias de Boca Juniors, antes de ver este video suscríbete al canal y deja tu like, y presiona la campanita para recibir noticias todos los días. El club prepara todos los detalles finales para comunicar la noticia. Mientras todo el país se prepara para la final de la Copa del Mundo en Qatar y apoya a la selección argentina, los fanáticos de Boca también se muestran escépticos sobre lo que sucederá con su equipo antes de la temporada 2023. Sinaís, por lo que la afición está muy atenta al inicio de la pretemporada. Hay una pregunta que preocupa a todos los fanáticos y podría haber grandes noticias en los próximos días. Según el reportero de Continental Radio Augusto Cesar, el club está a punto de hacer un importante anuncio a través de sus canales oficiales. Creo que se puede anunciar antes el sponsor que un refuerzo, explicó el cronista al aire. Y ahí explicó, son tres sponsors en total. Son los que están dando vueltas pero quizás uno a último momento uno pone más plata que otro para ir al lugar principal, la Franja Amarilla. ¿Qué empresas serían? Una casa de apuestas, un multimedio de televisión, adelantó Cesar. Y añadió, Boca también está atento a vender la parte de arriba del pantalón. Y se está vendiendo la manga de la camiseta. En julio, Boca se quedó sin sponsors y la noticia lo afectó económicamente. Estos nuevos acuerdos le dejarían al club una importante suma que será utilizada en refuerzos, otra de las prioridades de los hinchas. Gracias fan por ayudar a que este canal crezca, y que siempre puedas traer noticias de este maravilloso equipo, muchas gracias a todos, un fuerte abrazo. Gracias. 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 Gracias.